TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Convencionales y las baterías recargables Los TIS que le voy a dar acá son TIS que utilizamos mucho en la reparación de teléfonos inalámbricos O en equipos médicos Entonces debemos de tener ciertas consideraciones con estas baterías Las baterías han evolucionado, vienen de varias generaciones Tenemos la primera que es la que dice NICAMIUM Que aparece la sigla NICD Ni cambio Estas baterías son las de primera generación Estas baterías Hay que esperar que se descarguen para darle carga Para que tengan su tiempo de vida útil Si no se deterioran muy rápido Son de estas de teléfonos más viejitos Tenemos las de segunda generación Que pueden ser estas o estas recargables Que dicen Ni MH Ni Metal Estas baterías Se pueden recargar Así no estén totalmente descargadas Estas son las que manejan los teléfonos en estos momentos Estas las manejaron los teléfonos En una época más Son de teléfonos más viejos La gente no sabía Estos teléfonos hay que esperar que se descarguen Para montarlos a la base De este tipo de batería Pero estas si aceptan recarga Así no estén totalmente descargadas Y pueden tener una vida útil Del 25% más que la de NICAMIUM Y tenemos las de tercera generación Que son las de celulares Que son de litio Pues ventajas Las ventajas en las baterías Dependen del equipo electrónico Y el uso que se les esté dando En los teléfonos inalámbricos Muchas veces dicen que Que no se puede haber montado en la base Que se daña el teléfono Pues de ese mito No es que se daña el teléfono Sino que si usted El teléfono está cargado Y usted lo deja en la base Se calienta Ese calentamiento Afecta la vida útil de la batería Entonces lo ideal es que se está cargado Pero yo lo he dejado 8 días en la base Y no se me daña Yo ya sé que el teléfono La batería no me va a durar todo el tiempo Es con el celular También me pasa Yo lo pongo a cargar Y a las 10 de la noche El celular en 3 horas Es 2 horas de carga Pero yo no me voy a levantar A las 2 de la mañana a desconectarlo Yo lo desconecto en las horas de la madrugada Cuando me despierte ¿En qué repercute eso? Eso repercute en que la batería Si me va a durar 2 años Me va a durar 1 año Pero yo estoy consciente de eso Entonces yo prefiero mejor Cambiar batería al año Y no espantame el sueño Tenemos baterías Estos de equipos médicos Batería de moto Entonces Vamos a hablar de la diferencia Entre las baterías convencionales Y las baterías recargables Cuando le hablo de baterías convencionales Son las baterías que Se consiguen en los supermercados Que son baterías de 1500, 2000 pesos ¿Por qué? Porque mucha gente viene a un teléfono Y le monta baterías De esas que venden baratas por ahí Que son A 1500, 2000 No sirven esas baterías A mí me ha llegado con cámaras Teléfonos con una pila recargable Otra de las que venden convencionales Y dice que el teléfono se le apaga Entonces Consideraciones Las baterías que venden En los supermercados No son baterías recargables Son baterías Que Fallan por voltaje ¿Cómo que fallan por voltaje? Esas baterías A nivel que Cuando se van desgastando El voltaje empieza a caer O sea Una forma de diferenciar Una pila recargable De una pila No convencional Es el voltaje Por ejemplo En estas triple A Siempre Cuando es recargable Dice 1.2 voltios Y las pilas Convencionales Esta es una recargable Y estas convencionales Dicen 1.5 voltios Entonces Si usted quiere saber Si es una pila recargable Miren el voltaje Que trae la batería Si le dice 1.2 Es una pila recargable Si le dice 1.5 Es una pila Que no es recargable Entonces Hay que tener en cuenta eso Por ejemplo aquí Si yo veo esta batería Yo a simple vista Puedo decir De que voltaje Es de 3.6 Porque esta es recargable Y tiene 3 pilitas Cada pilita Es de 1.2 voltios O sea Que serían 3.6 Si veo esta Le digo que es de 2.4 A simple vista Porque trae 2 baterías Y son recargables Son de teléfono Vemos esta Es de 3.6 Porque trae 3 pilas Y es recargable Es de teléfono 1.2 más 1.2 más 1.2 3.6 voltios Esta es de 3.6 Porque trae 3 pilitas Y es recargable Entonces debemos Tener muy en cuenta Con las baterías Este Esta diferencia Otro concepto Que deben de tener O otro Que deben de tener Presentes Cuando ustedes Reparan teléfonos Usted El teléfono El cliente Le dice Que se apaga Usted saca Las baterías La saca Y la chequea La batería Le dice Vamos 2.4 Por el multímetro Le marca A los 2.4 Eso no quiere decir Que la pila Este buena Si usted mide Una batería De un carro Por lo general Mide 12 voltios O un poquito más 12, 13 Eso no quiere decir Que la batería Este buena O sea Si usted mide La carga No quiere decir Que la batería Este buena ¿Por qué? Las celdas No están almacenando Corriente Entonces Tengamos este concepto Claro Las baterías Recargables Fallan Por corriente Pueden estar Llevadas las pilas Y usted las cargue Y ellas Se marcan el voltaje Entonces no es garantía De que estén buenas Y las pilas Convencionales Fallan por voltaje O sea Las de 1.5 Usted Al control Las pilas Y ya no quiere funcionar Y van 0.7 voltios Ambas pilas Están muertas Las recargables No les pasa eso Pueden estar llevadas Y siempre van a marcar El voltaje 1.2 voltios O 1.3 Y cuando usted Le pide corriente Se ahoga No tienen corriente Para darle al aparato Eso pasa mucho Con las baterías De los carros Que la batería Marca bien Y usted le da inicio Apenas le pide corriente No es capaz De soportar la corriente Entonces tenemos que Tener en cuenta eso Ustedes se dirán ¿Cómo pruebo Una batería De un teléfono Si está buena? El mismo cliente Le dice a uno Que el teléfono Lo tuvo toda la noche Cargando Y hizo dos llamaditas En la mañana Y a las dos horas Está pidiendo carga Es el síntoma De que la batería Está descargada Que está mala Perdón Entonces así Se sacan ¿Cómo hago para saber Si la batería Está bien de corriente? Pues yo la cargo Y la dejo Le pongo a funcionar Si fuera el aparato Y si fuera el teléfono Lo dejo Medio día tirado Por ahí Hago llamaditas Y el teléfono No la batería Se sostiene Esa es la mejor forma De usted saber Si una batería Está buena Métale carga Sin carga No podemos saber Si una batería Está buena Y el tiempo De duración De la carga Entonces espero Que este video Estos son algunos Tics que debemos De conocer Sobre las baterías Ya sean recargables Y no recargables En la parte de teléfonos Tenemos que tener Muy presente esto Mi nombre es Fernando Giraldo De TecnoElectronic Espero que este video Que le hago De las baterías Sea de mucho Agrado de ustedes Para que cultiven Los conocimientos Y vayan metiéndose En el cuento De la reparación Feliz día